Nos apoyen con un punto de acuerdo para que manden un oficio a la Ciudad de México, al Congreso de la Unión, ya que hace poco se reunió la Comisión Especial de los Braceros, los Diputados Federales, y se reunió también la Secretaría de Gobernación, como ya no hay dinero para este año para repartir a esos Braceros, bueno, entonces iban a gestionar un subejercicio del 2010, practicarlo ahorita, pero no ha habido respuesta, están muy lentos, no ha habido éxito, entonces acordamos la Unión Binacional, del cual yo soy parte del Ejecutivo, de organizarnos donde hubieran estados que hubiera Comisión Especial de Diputados Locales, aquí está el diputado Francisco Acosta, nuestro amigo, entonces venimos a pedirles que nos hagan favor de apoyarnos, mandar ese punto de acuerdo para presionar, y finalmente Durango cumpliríamos con nuestro, ya nosotros nos encargaríamos ahí en México de cabildear con las diferentes tracciones, pero con el respaldo de un oficio de cada estado. Nosotros cumplimos con que las cosas no son fáciles, pero si no hacemos esto, pues sería casi imposible, entonces es un respaldo que tenemos nosotros también con esto, y también estamos pidiendo a la Gran Comisión que si es posible que haya un exhorto a los legisladores federales, tanto senadores como diputados federales de todos los partidos, para que nos apoyen con el presupuesto del 2012, porque ya ve que algunas organizaciones, algunos diputados federales vienen, saben que hay algo bueno para los braceros, y vienen y se quieren parar el cuello aquí en Durango, bueno pues de partido que les toque, pues nunca actúan en México, nunca borran tribuna, nunca piden nada, ahora sí estamos pidiendo que sean honestos, pues es obligación apoyar a los duranguenses. Gracias. 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 Gracias.